Manolo, ¿estás tomando? Es que necesitaba un relax, porque de repente todo va tan bien y algo pasa. ¿Qué hablas? ¿Qué pasó? No me hagas caso. Lo que pasa es que hace mucho no tomaba. ¿Quieres una? Estás mal. Me prometiste que ya no ibas a tomar, deberías de ponerte a trabajar. Ulises ya te dijo que te va a regresar tu local. Entonces vamos a festejar por eso. El plano nunca vas a cambiar, ¿verdad, Manolo? Yo que te necesitaba tanto. ¿Qué sabes con esto? Bueno, no. Ahora le resulta que yo sí voy a ser papá. No puede ser. Manuel dice que no va a reconocer al bebé. Qué desgraciado. Su mamá me dijo que me va a dar dinero. ¿Para qué? ¿Para que te deshagas de esa criatura? ¿Qué vas a hacer? No sé, no sé. Ya lo sé a lo mejor. Tendría que irme de aquí. ¿Y sola? ¿Sin dinero? Pero tú sabes que... Un niño necesita que lo mantengas. Que le dediques tiempo. ¿Cómo voy a poder cuidarlo? Si tendría que trabajar todo el día para apenas poder darle lo necesario. Muchas madres solteras salen adelante. Yo estoy dispuesto a cuidarlo. Pues yo no sé si pueda. No sé si pueda. Si no he podido salir adelante, yo sola como voy a ser responsable de mi hijo. Papá, ayúdame, por favor. Ya no sé qué hacer. Tú sabes que yo hubiera querido que mi mamá reaccionara, pero no quiere. Y yo por más que busco alejarme de Esteban, cada vez... cada vez lo siento más cerca. Ya no puedo negar lo que me hace sentir. Creo que me estoy enamorando de Esteban. Hola, mi hijita. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Oye, pero no tienes buena cara. ¿Qué, dormiste mal? Preciosa, tu mamá está tan sumida en su dolor que no le ha dado importancia a que Esteban se haya ido. Pero cuando reaccione, se va a poner muy mal. Sé que eso también te afecta a ti. Yo te sugiero que tú sigas tu trato con él. Abuelo, ¿tú crees que lo de ellos tenga arreglo? Pues no lo sé, mi hijita. Pero mira, por primera vez creo que el matrimonio de tu mamá está en grave riesgo. Así que hay que ser paciente y ayudarla a salir de esto. ¿Ya la viste? No, no. Ella no quiere hablar conmigo y no tiene caso. ¿Cómo que no tiene caso? Claro. No pueden seguir peleando así, mi hijita, como con tu mamá. Pues sí, abuelo, pero en el plan en el que está. Mira, por favor, mi hijita, por favor, inténtalo. Luisa, tenemos que hablar. Sí, claro. Manuel, Manuel, te juro que yo no me embarazo a propósito. Y yo te juro que no quería que las cosas pasaran así, pero lo podemos remediar. Ahora se nos tenemos que ver. Sí, 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 aquí voy a estar. No quiero que nadie nos escuche. Ven toda la finca. No te tardes. Está bien. me quedé muy preocupado por ti anoche y vine a ver cómo estás y a decirte que... luego hablamos, ¿sí? Es que tengo que ir a ver a Manuel. Me llamó, dijo que no quería lastimarme. Creo que cambió de opinión. Voy a verlo. Te vine a pretender. Voy a contratar una nueva cocinera. Danilo. Quiero que comas bien. Danilo, este fin de semana me voy a ir con mis papás y tú me dijiste que me ibas a pagar más, pero Perla me dio lo de siempre. Ay, Julianita. Va a ser para la otra. Este mes no puedo. Danilo. No quiero que las otras piensen que tengo preferencia por ti, por favor. Pero, por favor, en mi casa necesitan el dinero. Que no, ya lo pensé. No puedo dejar que las demás se pongan celosas porque te pago más a ti. Ándale, ayúdame. Ya me voy, mi amor. Tú te cortas bien, ¿eh? Y tú, mano chiquita. Acuérdate, hay cosas que hay que sacrificar por amor. Cuídala. Buenos días. Buenos días. Solo vine a ver cómo estás. Bien. ¿Cómo puedes decir que estás bien si Esteban se fue de la casa? ¿Por qué me voy a angustiar si él no se preocupa por mí? No me ha hablado. No ha venido. Porque de nada le ha servido estar a tu lado, mamá. Tú te encargaste de alejarlo. ¿No entiendes que puedes perderlo para siempre? Ya lo perdí. Esteban es un hombre que quiere tener hijos. Y yo no puedo darle uno. ¿Cómo dices? Yo... yo no sabía eso. Pues ahora ya lo sabes. Y por favor, déjame sola. ¿Qué? 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 Probando, si graba bien. ¿Probando? Ay, justo iba por ti, Julenita Mira, ven Siéntate, me quedé preocupada por ti Aquí, aquí Cuéntame, ¿qué te pasó con Danilo? Manuel No sabes lo mal que me he sentido desde ayer Necesitaba abrazarte Si te queda claro que yo jamás quise nada de esto, ¿verdad? Yo tampoco Y no creo que tú hubieras querido hacerme sentir mal ayer con lo que dijiste Por eso me da gusto que hayas reaccionado ¿De qué hablas? ¿No me llamaste por eso? No Luisa Siento muchísimo que vayas a salir afectada Pero la única manera de remediar este problema es que Es que te deshagas de ese niño Con esto te alcanza y te sobra para que tengas un poco de dinero para ti Y me dijo que me iba a pagar más y conseguí el doble de clientes este mes Y lo hice Pero ya ves Qué mala onda Cuéntame, ¿cómo les pagan ahora? Pues la mayor parte de lo que ganamos se lo queda a Danilo Ya sabes, porque él pone lugar, las bebidas y nos cuida Bueno, eso de que las cuida Muchas veces les pega como me pegaba a mí Pues sí, cuando nos portamos mal ¿Qué es portarse mal? ¿No hacer lo que él ordena? Pues sí, ya sabes Y yo no me puedo ir porque Danilo ha ayudado a mi familia Y ellos no saben en qué trabajo ¡No quiero tu dinero! Lo tienes que aceptar Y acá adentro está la tarjeta de una clínica donde te pueden ayudar Y yo de tonta que vine pensando que te habías arrepentido y que sí querías a nuestro bebé No puede ser ese bebé Luis, entiéndelo Lo estuve pensando toda la noche y aunque esto tampoco me gusta a mí No puedes hacer nada ¡Ándale, toma! Que no, no quiero nada de ti Mira, me estoy haciendo responsable Esto es lo correcto ¿Para qué quieres un hijo tú sola? Lo correcto sería que te hicieras cargo Y haces lo que está haciendo Señor, yo... Mira muchachita Antes sí que se te está dando el dinero para que te deshagas del problema No se preocupen Yo me hago cargo Ya para acá Tú no lleves Ni una palabra más Ni a nosotros Ni a nadie más ¿Entendiste? Porque entonces sí me vas a conocer No puede ser que me para eso sirvas Sagrado corazón Dame tiempo de subir este video Que nadie venga, por favor Ya está mi correo ¿Ahora borrar todo lo del celular? No puede ser que hasta eso haya tenido que hacer por Manuel Ay, Norberto, no quiero pelear Pero la verdad es que tú le consentiste muchas cosas Los dos lo hicimos, los dos lo hicimos Bueno, ¿y tú crees que la piojosa esa vaya a la clínica? Claro, hombre ¿Tú crees que se va a atrever a decirle de su embarazo a la anticuada de su abuela? ¿Eh? Eso espero, eso espero Porque yo no quiero tener más problemas con Cristina De los que ya tengo Bueno, bueno, esa es otra cosa que tienes que arreglar Si todo sigue bien Y acá si Manuel siguen con algo más serio No quiero problemas con nuestros consuegros Pues ayúdame Dile a Esteban que Que convenza a Cristina de que me perdone Ya ves que ella siempre hace lo que él le dice Si el destino tuvo planes diferentes Y te herí por accidente Perdón ¿Arcacia? ¿Qué haces aquí? Ya supe que vas a poder tener hijos con mi mamá Por eso ya no estás con ella, ¿verdad? Dime, ¿volviste solamente por el hijo que esperaba? Sí, Acacia Porque ella desde entonces no pensaba en tu madre como mujer Sino en ti ¿Sigues aquí? Preferí esperarte No puede ser que seas tan bueno mientras que otros Ya, tranquila No me va a quedar de otra Voy a tener que ir a la clínica Pero No es su alma Mi abuela se moriría de tristeza si se entera Peor si sabe que es Emanuel Pero ya hablaste con Acacia ¿Ella qué dice? No me entiendes No le puedo decir a nadie A nadie Se armaría una bronca entre las familias La señora Cristina no está ahorita para eso Piénsalo bien, Luisa Entiendo que has trabajado mucho para tener un futuro Pero puedes llegar a hacer las dos cosas No, Arturo No Lo siento mucho Pero ya lo decidí Voy a ver para cuándo me dan la cita Y entonces le voy a decir a mi abuela que estoy contigo No me vayas a echar de cabeza, por favor No te preocupes Si no puedo convencerte, conserves a tu hijo Al menos déjame acompañarte a esa clínica Sí Esteban, por favor, mi mamá te quiere Lo que pasa entre tu mamá y yo Es independiente de lo que yo siento por ti Porque nuestra relación ya ha estado mal desde hace mucho tiempo ¿Desde cuándo, Esteban? ¿Yo tuve la culpa? No te voy a negar que desde que empezamos a llevarnos tan bien Empecé a sentir algo por ti En ese entonces pensé que solamente era atracción Porque yo, pues, amaba a tu madre ¿Entonces qué pasó? Desde que tuvimos los problemas con Héctor Y yo me fui y me di cuenta que la rutina De la vida diaria terminaron con ese amor que yo sentía por Cristina No te voy a negar que la quiero mucho y deseo que esté bien Pero el amor que nos teníamos, pues, se fue transformando en cariño, en amistad Entre ella y yo ya no hay y habrá nada más ¿Entonces por eso me celabas tanto? ¿No porque querías cuidarme como me decías? Acacia, por favor, no quiero que pienses mal Yo de verdad quería cuidarte ¿Tú sabes lo que yo pensaba cuando te veía con Ulises o con el imbécil ese de Manuel? ¿Qué? Que ninguno de los dos estaba a tu altura Pero yo quería a Ulises Date cuenta que él te ilusionaba, pero no era amor Él no es lo suficiente maduro para ti No tiene experiencia de vida ni nada que ofrecerte Es un idiota ¿Cómo puede hacer a un lado a una mujer tan maravillosa como tú? Esteban En cambio, yo Yo lo haría todo por ti, Acacia Todo ¿En serio no se va a tomar ni siquiera el tecito? No, Rosa Tengo un hueco en el estómago No puedo dejar de pensar en Esteban Tú sabes cuánto lo amo Sí, señora Y si me he portado tan mal con él, no fue por falta de amor, sino porque En verdad pensaba que no podía con este dolor Pero él también lo sabe No, Rosa Y aunque así fuera Lo nuestro terminó Porque Aunque él volviera Yo no podría aceptarlo ¿Por qué? ¿Eh? Lo vi sufrir tanto cuando perdimos a nuestro hijo Esteban Merece estar con alguien que le dé el hijo que tanto quiere Que me está queriendo decir Que decidí dejar a Esteban en libertad Por favor, Acacia, dime algo Que ese silencio me está matando Dime lo que sea Es que Es que no sé qué decirte, la verdad La verdad es que yo también he sentido cosas que no entendía Que me negaba a sentir Porque Porque son prohibidas Tú eres el esposo Entiende que yo ya no voy a volver con Cristina Cuando ella esté mejor, yo le pienso pedir el divorcio Pero Esteban Aunque la dejaras Aunque no estuvieras con ella, yo no podría hacerle esto Imagínate cómo sería nuestra vida aquí donde todos nos conocen Mis abuelos No quiero ni imaginarme lo que dirían Mi mamá Mi mamá se moriría de tristeza Tú me estás hablando de lo que pensarían los demás Pero ¿y tú? ¿Eh? Si tú me dices que sientes lo mismo que yo Nos vamos lejos Donde nadie puede encontrarnos Donde podamos vivir nuestro amor Pero necesito saber que tú sientes lo mismo por mí La verdad es que me muero de miedo Porque sí, Esteban Fingiendo Si siento lo mismo que tú No espero amor ni odio Ya tengo bastante conmigo en hoy Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios Que deja tu olvido que juegue en ti